Muy buenas tardes. Ya saben ustedes, todos los que seguís este modesto canal, que yo no le tengo pues ningún tipo de aprecio especial a Belén Esteban. Y no porque me haya hecho nada, que al fin y al cabo, como digo yo, hay personas que me imagino que le tienen pues bastante odio. Sobre todo por ejemplo a Carmen Lobana, todos los ex que han pasado por su vida. Pero bueno, en este caso debo decir que al menos Belén Esteban, si hay algo bueno que tiene, es que se siente española. Y lo he hecho bien claro, que ella, eso del referéndum, que no. Que ella ni, vamos, que está en contra y que ella está muy a favor de la unidad de España. Así que hasta los independentistas más exacerbados les debe estar recorriendo algo o tal, porque alguien como Belén Esteban también se pronuncia en contra de esa especie de referéndum, ese paripé que han perpetrado hoy los separatistas catalanes. En fin, insisto, Belén no es de mi predilección, no es de mi cuerda, no es una persona precisamente que yo la tenga en mis oraciones. Pero en este caso, y siendo justos, siendo honrados, hay que reconocer que ha estado valiente. Porque hay muchos famosete, muchos famosete, que por interés económico ha preferido callarse. Mantener una postura equidistante que en estos casos suele ser la peor de las posturas. Muy buenas tardes y que pasen ustedes un feliz domingo.